El Comandante Aprendimiento De Chávez Aprendí que no existe jefe en la comunicación, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Con Chávez Aprendí que águila no caza moscas. Con Chávez Aprendí que el imperio huele a azufre. Con Chávez Aprendí que la comunicación no es un privilegio, sino es un modo de vida. Con Chávez Aprendí que la comunicación se ejerce, no hace falta toga ni birrete. De Chávez Aprendí que para comunicar no hace falta escenas ni guión, porque la verdad sale del corazón. Con Chávez Aprendí que la mejor comunicación es la humanidad. De Chávez Aprendí que la comunicación popular es el arma libertaria del pueblo. De Chávez Aprendí que la comunicación popular es nuestra trinchera de lucha. Del Comandante Aprendí que no existe jefe en la comunicación, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Con Chávez Aprendí que águila no caza moscas. Con Chávez Aprendí que el imperio huele a azufre. Con Chávez Aprendí que la comunicación no es un privilegio, sino es un modo de vida. Con Chávez Aprendí que la comunicación se ejerce, no hace falta toga ni birrete. De Chávez Aprendí que para comunicar no hace falta escenas ni guión, porque la verdad sale del corazón. Con Chávez Aprendí que la mejor comunicación es la humanidad. De Chávez Aprendí que la comunicación popular es el arma libertaria del pueblo. De Chávez Aprendí que la comunicación popular es nuestra trinchera de lucha.